¡Cumaná, Cumaná, Cumaná! ¡500 años, Cumaná! Aquí estamos, mira, se desbordó el pueblo en Cumaná otra vez. Igual que ayer en Barcelona, en Lecherías, en Puerto de la Cruz. Estamos en vivo y directo. Son las 4 y 27 minutos de esta tarde maravillosa del 19 de noviembre del año 2015. ¡Cumaná! Más de una hora recorrimos del aeropuerto hasta aquí. Una ruta que siempre se hace en 10 minutos. La recorrimos en más de una hora. Saludando, un saludo a todos los barrios, a todas las comunidades. Aquí están los estudiantes, docentes. Yo, de acuerdo a la programación, tenía que caminar por aquella calle. Estoy en la calle Santa Inés. Ah, algo nos dice, ¿verdad? Santa Inés. ¿Ustedes han escuchado la batalla de Santa Inés? Bueno, por algo vinimos a esta calle. Callejón del Alacrán, me dice por aquí. Saludos al gobernador, camarada Luis Acuñe, profesor. Al alcalde David Velázquez, por aquí está Silita. Silia conmigo. Está el Gallo Pinto. Almirante Gallo Pinto. Bueno, vamos a ver si podemos mostrar toda esta sobra. Fíjense, del barrio nuevo, barrio tricolor. Como hoy tengo anuncios tan importantes, ¿verdad? Aquí estamos sudando sabrosos, como siempre. Es impresionante la ola popular que se está levantando. Es la ola popular del pueblo de Chávez, del pueblo de Bolívar, del pueblo de Sucre. Este es el pueblo de los libertadores, que se está levantando y no la ola popular, en fuerza popular. Y este es el pueblo que ha escrito la historia de la libertad de Sudamérica. Y la va a escribir, la va a seguir escribiendo, la está escribiendo. Y lo que vamos es para adelante. 19 de noviembre, Cumaná. Saludos a todo el Estado Sucre. Carúpano, por allá. Guiria, Yaguaraparo, Río Caribe. Saludos a toda la gente. Araya, el Pilar, Irapa, Casanay, Cumanacoa. Marigüitar, Cariaco, Tunapuy. ¡Que viva el Estado Sucre! ¡Tierra de Libertadores! ¡Tierra de Libertadores! Bueno, Ministro Quevedo, por favor. Hoy tenemos un evento muy importante. Yo quiero convocar una cadena nacional de radio y televisión por los anuncios que voy a hacer. Atención con los anuncios de la tarde de hoy. Hoy, 19 de noviembre, es el día de la juramentación de las metas de la gran misión vivienda para el año 2016. Vamos pues, cadena nacional. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes a toda Venezuela. Otra vez estamos desde Cumaná. Un aplauso desde Cumaná para el pueblo de Venezuela. Que viva Cumaná, 500 años. Ya vamos rumbo a los 500 años. Y vengo feliz porque, bueno, la gran misión Barrio Nuevo Barro Tricolor va desplegándose. Haciendo todos los días, recuperando el casco histórico. 673 casas aquí. Y me he comprometido con todas las comunidades populares de esta zona. Barrio Nuevo Barro Tricolor lo voy a reforzar. Le voy a meter el doble de los recursos para que llegue a todas las comunidades populares. De Cumaná y de todo el Estado Sucre. El próximo sábado vamos a hacer un despliegue especial de equipos, materiales. Pero quiero que sepan ustedes, Pinto, camaradas, todos y todas, gobernador. Quiero que sepan que para poder acelerar el trabajo de la gran misión Barrio Nuevo Barro Tricolor, necesitamos la comunidad organizada, consejos comunales, comunas. Para que se haga el plan de reparación de casas, donde se va a poner un techo, donde se refuerzan las puertas, donde hay que reconstruir la casa completamente, donde hay que construir una casa nueva. Eso lo establece el consejo comunal, la comuna, ¿verdad? El Poder Popular, Quevedo, por favor, ponte aquí a mi lado. Aquí, por favor, el ministro Quevedo. Quiero pedir un aplauso para este hombre, general de la patria. Aquí está una de las 673 casas que hemos reparado. Ahí está toda la familia. Vamos a entrar, ¿verdad? ¿Podemos entrar? Acompáñenme, pues. La señora Carmen, saludo. Tienen bien bonito. Esa Juan de la Casa. Bienvenido. Mira, aquí tienen el mapa del Estado Sucre. Manicuare, Cumaná, Cariaco, Tunapuy, Carupano, Saucedo, Cumanacoa, Mochima, Guiria. Bueno, mija, dame un abrazo aquí, un beso. Que Dios te bendiga, mujer. Que Dios te bendiga. Gracias. Aquí está toda la familia. Mira, yo estoy sudando la gota gorda. Que Dios me las bendiga, juventud. Las nietas. Las hijas. La clon, porque es igualita a ti. Que Dios me las bendiga. Bueno, mire, qué bello vivir aquí. Ustedes no me pueden hacer una vistiasoncita aquí para mudarme con Silvia. Ah, aquí vale la pena este casco histórico, ¿verdad? Me mudo para acá. Claro, bienvenido. ¿Ustedes de acuerdo? Sí. Más nada, pues, hoy nos mudamos para acá. Aprobado. Aprobado. Que Dios las bendiga. Que Dios las bendiga. ¿Cómo estás, Carmen? Cuéntame. Siéntate aquí, presidente. Si me dan un pedacito por aquí y un café. Siéntate por aquí, Carmen, por favor. Ajá. Gran visión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Aquí estamos. Son las dos misiones hermanas. Son hermanas siamesas. La gran misión Vivienda Venezuela. Vamos rumbo a un millón. Y la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor para arreglarlo todo. Para ponerlo todo bonito. Carmen, cuéntame. ¿Qué me tienes que contar? Qué orgullosa de que usted esté aquí en mi casa. Feliz, feliz, contenta porque usted está aquí. Aparte, déjame felicitarlo en nombre de todas las mujeres de Venezuela por el trabajo que usted ha hecho cumpliendo con el legado de nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Prías. Fuerza, fuerza, mi presidente. Que nosotros estamos con usted. Nosotros las mujeres vamos adelante defendiéndolo a usted. Para nada, pues. Usted no está solo, presidente. Yo sé que es así. Yo me siento acompañado y amado. Si todas las mujeres están al frente de usted. En una mujer. Así es. Yo me siento acompañado. Sí. respaldado, bendecido por la mujer venezolana, por la mujer madre, la mujer abuela, la mujer hija, la mujer estudiante, la mujer trabajadora, la mujer niña. Gracias, gracias, la mujer. Gracias, mujer. Yo no tengo muy buena voz hoy, porque ayer me metí cinco horas en el autobús. Sí. Pero yo tengo una canción. ¿Ustedes saben la canción, mujer? ¿Ustedes la saben? Mujer, déjate querer. Mujer, déjate querer. Ay, qué lindo, eso. Como yo te estoy queriendo. Gracias, presidente. No sé por qué motivo, por qué motivo. Tú me tienes aquí sufriendo, mujer. Mujer, ¿qué les parece? Bellísima, brava, bravo. Que viva la mujer venezolana. Amén. La mujer patriota. Sí. Esta tierra de Cumaná, mira, esto es una belleza aquí. Este es el norte, norte oriental de Sudamérica. Sí. Aquí queda la esquina más nororiental de Sudamérica, en el estado Sucre. Y aquí está la punta, mira, hacia el Caribe, hacia el Atlántico. Sí. Y esta ha sido una tierra gloriosa. Yo le venía diciendo a algunos compañeros, vamos a cumplir ahora 500 años, ¿verdad? Sí. Tenemos que hacer una misa y una fiesta. Una misa por nuestros abuelos indígenas. Sí, que lucharon bastante. Que lucharon. Derramaron sangre. Y sobre sus huesos, fundaron Cumaná. Porque cuando derrotaron el último ejército indígena, y mataron al último cacique, de los que resistió fue que pudieron fundar Cumaná hace 500 años. Una misa. Y rezarle a ellos, esos espíritus están vivos. Somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Y después en la noche una fiesta. Una fiesta porque esta es la tierra cuna de Antonio José de Sucre. José de Sucre. El más grande marital que ha tenido América. Y es la cuna de ustedes. Es tierra de futuro. Así como tenemos un pasado glorioso, tenemos un futuro por construir, que estamos hoy construyendo. Carmen Toledo, ¿qué más me cuentas de esta experiencia de la misión Tricolor por aquí? Bueno, nosotros estamos felices por la forma que se ha desarrollado la misión Barrio Tricolor, por cuanto estas casas se han puesto bellísimas. Y nosotros estamos dispuestos a conservarlas para mantenerlas porque esta es una tierra de gracia donde vienen tantos turistas a conocer la primogénita del continente americano. Lo cual nosotros le pedimos a usted, presidente, que nos ayude con la ministra de Turismo para que realce todo el centro histórico porque aquí vienen muchos turistas a conocer la primera ciudad de América. Bueno, mire, vamos a hacer una cosa. Hay que hacer la ruta histórico turística del casco central. Yo me comprometo. Y la ministra de Turismo está mañana aquí a las 10 de la mañana en reunión con ustedes. ¡Aprobado! Listo. Mañana a las 10 de la mañana está la compañera Marlene Contreras. Yo la voy a ver ahora en la noche. Sí. Vamos a inaugurar la Feria Internacional del Turismo de Venezuela. Vine gente de todo el mundo a Cumaná por los 500 años. Así que es una buena oportunidad. Sí. Y eso va a generar empleo. Ustedes se pueden transformar, las más jóvenes y los menos jóvenes también, se pueden transformar en guías turísticos. ¿Verdad? Tienen un buen empleo allí y enseñan la historia de esta ciudad desde hace mil años para acá. 500 años desde que el colonialismo fundó esta ciudad. Pero 500 años antes había gente viviendo aquí. Sí, claro. Antes de los 500 años... ¿Ustedes han escuchado la historia de Calla Urima? Calla Urima. Urimares. Urimares. También, una luchadora. Andan por ahí. Juana la avanzadora. Andan por ahí. Andan en nosotros mismos. ¿Tú sabes dónde andan? En nosotros mismos. En nosotros mismos. Nosotros somos Calla Humare. Nosotros somos Juana la avanzadora. Juana la avanzadora. Somos Huaycaipuro. Y Zacáceres Arismendi. Nosotros somos Chávez. ¡Chávez! Qué bello recordar a Chávez, ¿verdad? Claro, nosotros somos Chávez. Es muy bello porque Chávez, después de Simón Bolívar, Ezequiel Zamora, es el más grande líder que hemos tenido. Sí. Es un ser humano extraordinario que nos cambió la vida a todos. Nos hizo mejores seres humanos a todos. Nos abrió la mente y el corazón. Y este pueblo, yo siempre le digo, con la guerra económica, tanto daño y trabajo le han hecho pasar a ustedes, mujeres, y a las familias. Yo le digo a ustedes, no se rindan. ¡Palante! ¡No se rindan! ¡Tenemos que seguir palando! ¡Palante! ¡Lichando! Nosotros las adversidades las vencemos, porque las que vencemos, las vencemos. Así es. Y aparte de eso, debo decirle, Presidente, que tengo 32 años viviendo en esta casa como una residencia socialista, pero necesito que por medio de los conocimientos que tienen en turismo, me ayuden un financiamiento para arreglar esta casa porque son de estilo colonial, tienen tres habitaciones, pero yo no he podido arreglarla porque mis ingresos no me alcanzan, donde hay que cambiar el techo, hacerle varios arreglos a la casa con unos estudios técnicos de especialistas. Se lo agradezco en el alma porque ha sido el deseo más grande que he tenido con esta casa. Cuando uno tiene un deseo. Sí, una posada turística. Cuando uno tiene un deseo, tienes que darle gracias a Dios de estar en el momento exacto, en el lugar exacto y con la persona exacta. Tú estás exactamente con la persona que tenías que estar. ¿Tú sabes por qué? Claro. Porque tú tienes un presidente, que es el presidente de pueblo, eres tú mismo, tú eres presidenta. Aprobado el proyecto, ve. Mi encargo. Aprobado. Aprobado. Mira como grita ella con las maracas, ¿cómo es? Uno, dos, tres. Mira. ¿Quién va a cantar, mujer? Bueno, a la cuenta de tres. A la una, a las dos, a las tres. Río Manzanares, déjame pasar. Que mi madre es fema, me mandó a llamar. Río Manzanares, déjame pasar. Que mi madre enferma, me mandó a llamar. Manzanares, Manzanares. ¡Aplausos! ¡Corazón llanero! Tengo mi casa, pero la queda equipada. La queda equipada. ¿Dónde está tu casa? En Cantarrana. En Cantarrana. Más lento, porque yo no entendí. ¿Cómo te llama? María Insa Pata del Valle Urbaneja. Un aplauso para María Insa Pata del Valle. Cuenta con eso, viste, Nene. Bueno, que Dios lo bendiga. Usted se encarga, ministro, de que a esta familia se haga todo el trabajo y de la manera más expedita yo pueda venir dentro de unos meses aquí, unos de estos días que vengamos a pasear. 27, 27. No, no, que 27, vale. Después, cuando ya esto sea una posada turística, yo vengo a quedarme aquí un rato. ¿Verdad? Bueno, aprobado. Que Dios las bendiga, pues. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! Bueno, que veo. Vamos a dar un poquito más de datos de todo esto mientras yo me despido de esta familia y nos vamos para el set. Sí, mi comandante en jefe. Bueno, aparte de las buenas noticias de acá en el casco histórico, son 673 viviendas. Acá, con Carmen Toledo, tenemos buenas noticias porque tenemos familias que han sido atendidas por la Gran Misión Vivienda Venezuela y ahora está siendo alcanzada por la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Para el Estado Sucre, cumplo con informarle, de acuerdo a sus instrucciones, que la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor duplicará los esfuerzos que en la actualidad tenemos desplegados. Son 11 corredores, de los cuales cuentan con el equipamiento y más de 320 millones de bolívares asegurados. A partir de este momento y en el día sábado, estaremos viendo el gran despliegue de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Tenemos los equipos, los equipos que aseguran el cumplimiento de estos trabajos de rehabilitación de vivienda. Son trabajos hermosos que vienen a transformar completamente la vivienda. Solo en vivienda, lo que es los 11 corredores, ya cuentan con los 320 millones de bolívares. Estaremos duplicando el esfuerzo, es decir, que se estarán asegurando el doble de los recursos que usted nos ha asignado para el Estado Sucre. Buenas noticias para el Estado Sucre. Además de la intervención de la vivienda, estaremos impulsando el plan especial de edificios, que ya tenemos también las grúas acá en el Estado Sucre, que se va a apreciar el gran despliegue de la Gran Misión el día sábado. Así que son buenas noticias. Tenemos los materiales asegurados, materiales de primera calidad, que van desde los techos, puertas, ventanas, rehabilitación completa de la vivienda, mi comandante en jefe. Y bueno, de allí, de estos 11 corredores, estaremos entonces duplicando el esfuerzo, con todo el material que estamos desplegando. Y el sábado estaremos, bueno, inundando todo lo que son los centros de acopio, que los tenemos full. Contamos para rehabilitar al mismo tiempo en todo el país, 60 mil viviendas. Y 60 mil viviendas que tenemos en reserva. Es decir, tenemos 120 mil viviendas con materiales asegurados. En este momento se encuentran en el país, los materiales ya están acá en Venezuela. El proceso de distribución se está apreciando en todo el país, en los 200 corredores. Y aún más, para el año 2016, usted sabe que le estamos presentando un plan, bueno, para expandir, mi comandante en jefe, este gran esfuerzo. Estaremos presentando este plan, bueno, para que usted nos dé la aprobación ante el país. Sí, correcto. El día de hoy vamos a hacer el anuncio en unos minutos de la meta nacional básica de vivienda. Mira, nos recibe la campana. Oigan, la campana sagrada de la iglesia de Santinés, donde bautizaron a Toñito, Antonio José de Sucre. ¡Que viva la familia Sucre! ¡Que viva el pueblo de Sucre! ¡Que viva el gran mariscal de Ayacucho! ¡Qué belleza se ve desde aquí en esa catedral! ¡Qué belleza, Dios santo!